Bueno, la verdad que está haciendo mucho frío, podemos ver las montañas todas nevadas, está haciendo un grado y medio, estamos en la ciudad de Ushuaia. Y bueno, como viene el tema, por la hora que es, acá son las 19 y 17 minutos, puede ser que nieve acá en la ciudad, atento. Estamos en verano, en Buenos Aires está haciendo 36 grados, y acá en Ushuaia un grado y medio. Ustedes pueden ver las montañas totalmente nevadas. Vamos a avanzar un poquito con el zoom, y bueno, está cayendo una nevada espectacular. Muy lindo el panorama que se manifiesta aquí en Ushuaia, está haciendo mucho frío, y podemos ver las montañas totalmente con nevadas en este preciso instante. Está cayendo una nevada muy fuerte. Vamos a tratar de ver en esta parte, a ver si podemos, ahí, podemos ver un poco más cómo se está llenando de nieve la parte de esta montaña que no está tan lejos. Ayer fuimos a Ushuaia, allá al fondo donde está el glaciar, que es más o menos donde yo estoy apuntando con el enfoque de esta filmación, y podemos observar que la nevada que está cayendo es bastante, bastante fuerte. Por eso decimos que si baja un poco más la temperatura, que son las condiciones meteorológicas que tiene que haber, que llueva, está lloviendo, y que esté en cero grado. Ahí se produce la nevada. Allá arriba está en cero grado, por eso está nevando. Bueno, gente, todos los que me conocen, Jorgito, desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Una locura, 35 grados, 36 en Buenos Aires, un grado y medio aquí en Ushuaia. Capital de Tierra del Fuego. Capital de Tierra del Fuego.